Bueno, hoy le vamos a poner su botellita de sandía y se va a estar llevando un burrito. Por acá ya precalentamos el termo, vamos a poner la tortilla, acá está el huevito con papas. Nuestra tortilla, huevito, siempre nos lo comemos con ketchup, enrollamos, agarramos con palillitos, partimos por mitad y a nuestro termo. Por acá en esta le voy a poner su jugo de fruta, unas naranjitas, por acá le voy a poner unas manzanas, en este de quitajín para la naranja y de snack unas de estas de chocolate. Y aquí unos palillitos de princesa, listo. Me faltó algo a la manzana, listo. Y pues lo voy a poner en esta lanterita que está un poquito más alta. Y aquí es un par, y listo. Aquí ya la lista.